¿Alguien más? ¿Alguien se anima? Gracias compañero. Un fuerte aplauso para Julio. Bueno, yo lo primero, gracias por hacer esto. Ya lo sabe Antonio, ayer estábamos haciendo un evento en la Universidad de Cantabria, en un poetry slam. Y realmente nos vino, nos dijo, estoy acampado allí y tal, no sé qué. Y fijaos que, no sé si es que soy un ignorante, pero yo ni siquiera lo sabía, no me había enterado de nada. Y dije, joder, pues evidentemente vamos a apoyar todo lo que se haga aquí, por lo menos en lo que está en mi parte. Y como decía nuestro compañero, que creo que sí es importante que todo esto se extienda un poco y la conciencia social tenga lugar también en la Universidad. Que parece que aquí venimos solo a estudiar y a hacer cosas muy formales y muy sistemáticas, que digo yo. Pero la Universidad es más que eso. Y por eso, entre otras cosas, hicimos un poetry slam en la Universidad. Porque da poder para que la gente exprese cosas que en otros espacios no dejan expresar. Dicho esto... Y no sé si voy a usar el micro. Yo siempre he sido rico. Un niño del norte geográfico, de los de arriba, con platos calientes, sobremesas prolongables, que dejaban hueco para un tenedor más. Yo, sí, yo, soy rico. No me falta de nada, tengo un móvil de última generación, más ropa de la estrictamente necesaria, una suscripción mensual al gimnasio, Netflix, HBO, Disney+, y un montón de cosas. Que nunca voy a usar. Yo, sí, yo, soy rico. Tengo una pila interminable de libros que no he empezado y sin embargo he comprado. Tengo un título universitario que he podido costearme sin becas y hasta he pagado las tasas del título. Yo, sí, yo, soy rico. Porque los pobres viven en aldeas de África, alejados de mi norte geográfico. Porque la pobreza en mi entorno no existe. Hay familias que acuden a restaurantes con cocinas económicas porque se lo pueden permitir. Aquí arriba no hay pobreza. No hay casas de adobe con techos de paja ni largas caminatas hasta pozos cercanos. No, no, no. En el norte sobran casas vacías. Hay personas que invaden fronteras y cometen delitos y amenazan empleos desiertos. Desiertos, pero no hay pobreza. No, no, no. Aquí no hay pobreza, pero sí hay tasas de riesgo de exclusión social y o pobreza que sugieren que algo no estás haciendo bien. 4.5 millones de personas en situación de pobreza severa o lo que es lo mismo, el 10% de la población. Pero aquí no hay pobreza. No pasa nada. Tenemos móviles y ordenadores y colegios y universidades y familias desestructuradas y parados y problemas. Muchos, aunque qué más da. Si somos el norte geográfico. Si los pobres son ellos. No nosotros. Yo, que soy rico. He vivido en una familia donde jueves y domingos eran sagrados. Los primeros porque volvía pava casa y los segundos porque quedaba el consuelo de la pizza. Cuando regresamos de pasar el finde con mamá. En mi familia somos ricos porque no nos faltan abrazos ni consejos de los que no quieres escuchar. Somos ricos a pesar de que no nos sobre el tiempo porque hemos aprendido a aprovecharlo al máximo. Somos ricos porque siempre hemos podido ayudar cuando lo necesitaban nuestras redes de afecto. Pero no se engañen. A nosotros, afortunadamente, no nos falta el dinero. Pero seguiríamos siendo ricos si este nos faltase. Porque al final, el arte es propiedad de los pobres que se sienten ricos. Gracias. 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 Gracias.